Mi nombre es Fernando González, tengo 40 años, soy paciente del doctor Valenzuela, de una hernia bilateral e inguinal. Yo practico CrossFit, es lo que normalmente me gusta a mí realizar. Conforme iba haciendo ejercicio, pues poco a poco fue desgastándose el músculo y ya llegamos al punto en donde estuve haciendo, realizando alguna actividad física, de pronto sentí un dolorcito por el cual yo, fue algo que nunca había sentido previamente en cuanto a la sensación, lo cual me alarmó en ese momento pareto de actividad física. Venimos al consultorio del doctor y él nos hizo todo el análisis con su equipo, aquí bastante tecnológico, conectado a su celular, pudimos ver cómo estaba ahí la hernia y encontró tal cual la otra hernia en el otro lado. Yo tenía conciencia del lado derecho, pero le encontró con su equipo una hernia adicional que también atendimos y ha curado. Una gran experiencia con el doctor desde el momento en que hicimos el primer contacto. El doctor nos guió con bastante detalle sobre todo lo específico y de llevarnos de la mano en cuanto no nada más la enfermedad, sino también el proceso para mí fue utilizar servicios de la aseguradora por parte de la empresa en donde laboro. Entonces el doctor también nos dio guía en ese tenor. En una cirugía bastante rápida, la recuperación fabulosa, previo a mi cirugía endinal, la única otra que había tenido era una cirugía de rodilla, no hay comparación en cuanto a lo positivo de la experiencia. Mi dieta desde una semana después fue una dieta abierta completamente. ¿Cómo me podía mover en cuanto yo sentí la molestia por primera vez de la hernia? Ahorita, post operación, es completamente del día a la noche. Ahorita me puedo mover, no tengo ninguna molestia, puedo recoger algo del suelo, antes no podía hacerlo. Algo tan sencillo como levantar a lo mejor cualquier objeto, por menos que empezara, previo a la cirugía no podía hacerlo. Sentía un tirón muy fuerte, un desgarre que tenía en el abdomen. Ahorita puedo hacer prácticamente cualquier cosa. Yo espero, como parte de la recuperación de lo que estoy viendo ahorita, post operatorio, es regresar al cien por ciento a mis actividades deportivas, regresar con la misma calidad que me venía desempeñando en el crossfit, poder regresar a mis mismos pesos, Rx, a todo lo que yo estaba haciendo desde pull ups hasta colgadas en la cuerda, el mismo desempeño, el mismo dinamismo, la misma flexibilidad, la misma fuerza con la que antes podía desempeñarme. Eso es lo que ahorita estamos en posibilidades de regresar. Y ese es el plan, regresar con todo al ejercicio del crossfit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!